Hasta la polla estoy de muchas cosas Personas envidiosas, falsas, mentirosas Parece que en este mundo es lo que queda Vergüenza por ser tú, esperan a que cedas Cedes, te atrapan en sus redes sociales Olvidas quién eres, tus especialidades, tu forma de pensar Piensa que no es mi voz, pues gilipollas, no la retoco, es natural Hasta la polla de vez, siempre lo mismo Darse a conocer cuando abunda el enchufismo Hasta la polla de vez, siempre lo mismo Gente de mierda que busca protagonismo Hasta la polla de vez, siempre lo mismo Sistema cerrado, creado pa'l consumismo Hasta la polla de vez, siempre lo mismo Tener tan cerca drogas que dañan el organismo Hasta la polla de, que me juzguen Hasta la polla de, penarme Hasta la polla de, que me empujen Hasta la polla de callarme Negra el edén, tenía cerca drogas y amigos que se drogan Probando cosas fuertes con su eslogan Yo en la vida lo pruebo todo La coca, el spi, papela, MDMA Hasta la polla ya, de no abrir CDA De no tener na' para montar el estudio y sacar Dos maquetas que están terminas Hasta la polla de algo más Y gente sin talento que abultan el rap Hasta la polla de vez, siempre lo mismo Darse a conocer cuando abunda el enchufismo Hasta la polla de vez, siempre lo mismo Gente de mierda que busca protagonismo Hasta la polla de vez, siempre lo mismo Sistema cerrado, creado pa'l consumismo Hasta la polla de vez, siempre lo mismo Tener tan cerca drogas que dañan el organismo Hasta la polla de, que me juzguen Hasta la polla de, fenarme Hasta la polla de, que me empujen Hasta la polla de callarme Que le den, hasta la polla de, que me juzguen Hasta la polla de, fenarme Hasta la polla de, que me empujen Hasta la polla de callarme Que le den, harto me juzgan Me empujan, no pueden, salto Ellos caen, yo sigo intacto hago que se desesperen, que aceleren si pillarme quieren, por favor esperen, lo bueno se hace esperar, y los temas están en mi cuarto, pero algún día saldrán, la vida será justa, todos lo escucharán, mientras tanto estaré hasta la polla, se mira la olla, y usaré el rap, hasta la polla de vez en pelo mismo, darse a conocer cuando abunda el enchufismo, hasta la polla de vez en pelo mismo, gente de mierda que busca protagonismo, hasta la polla de vez en pelo mismo, sistema cerrado creado pa'l consumismo, hasta la polla de vez siempre lo mismo, tener tan cerca drogas que dañan el organismo, hasta la polla de que me juzguen, hasta la polla de fenarme, hasta la polla de que me empujen, hasta la polla de callarme, que le den, hasta la polla de que me juzguen, hasta la polla de fenarme, Hasta la polla de que me empujen Hasta la polla de callarme que le den